¿Qué estás haciendo? ¿Ya llegaste? Ya. ¿Te acuerdas que te dije que iba a comprar mis carpas para aprender a leerlas? Sí. ¿Las acabo de comprar? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no me las lees? ¿Ahorita? Sí, ¿por qué no? Ok. A ver, divídemelas en tres partes. ¿Cuál quieres? El de inmedio. El de inmedio. Ok. ¿Qué ves? ¿Qué? Ya me estás espantando. ¿Qué pasó? ¿Qué sale? Oh, my God. Ya dime algo. ¿Qué está pasando? No chingues. No lo entiendo. ¿No ves que las acabo de comprar? No te pases. No te pases. ¡Gracias!